Nos metemos en temas. Y hablando de Mendoza, hablando de Mendoza, dialogamos hoy en mediodía junto a Karina Escandura por Radio Univill con Marta Reale, que hace encuestas y nos dio un poquito el perfil de cómo está la situación. Es una encuestadora muy respetada. Sí, sí, tiene buenos antecedentes. Sí. Buenos antecedentes porque uno ve cómo han ido las otras encuestas y metodológicamente se ve que hay un rigor allí de trabajo. ¿Números que muchos hubieran anticipado o sorprendieron los resultados? A mí me parece que no sorprenden tanto. Bueno, algunos siempre que están en sus propias campañas quieren creer que no están bien las encuestas porque no les da tan bien, ¿no es cierto? Quizás esperaba un poquito más de Marqui, que ha hecho una campaña muy eficaz y que tiene muy buena consideración de su gestión en Luján. Bueno, en general en Mendoza, y lo hablamos con Marta Reale, hay que elegir, creo yo, por la mejor opción. Mientras que en la nación, por ahora, medio como que uno dice, bueno, ¿cuál será el menos peor? ¿No es cierto? Qué triste, ¿no? Que tengamos que verlo de esa manera, pero creo que en la calle cuando uno conversa, ese es el aliento que tiene mucha gente. Exactamente. En Mendoza hay otro clima en el sentido de que hay mejor oferta electoral. Y de hecho, hasta el gobierno, y lo dice Marta Reale, también coincide con otras encuestas que he leído la semana pasada, por ejemplo, la encuesta de analogía. En general, hay una buena imagen del mendocino sobre la gestión actual de la provincia de Alfredo Cornejo. En este caso preciso, están hablando de un 58% de imagen positiva, lo que es meritorio teniendo en cuenta que la imagen de Macri es casi 70% negativa a la provincia de Mendoza. De 58% positiva al gobierno provincial, el mismo signo político, digamos, por lo menos tiene un acuerdo, que ha sido revalidado en la última convención radical, a nivel nacional la impresión de la misma persona consultada te da 70% negativo para Mauricio Macri, o 60 y tanto, casi 70, ¿no? El mérito del gobierno local. Exactamente, me parece que sí. Y un poquito del desmérito del nacional. También, las dos cosas. Sí. Pero por otro lado, digamos, no queda alineado, muchas veces. Y bueno, también son elecciones desdobladas, y eso también permite pensar las cosas de distinta manera. Yo creo que a nivel nacional le pega un poco el tema de la macroeconomía. Sí, sí, fundamental, ¿no? La macroeconomía. Le pega de lleno, ¿no? Un poco. Que eso se traduce en inflación, inflación en desocupación y pobreza. Ese es el combo. Se ha atenuado un poquitito en cuanto a las variables económicas, y ahora el gobierno nacional se está jugando, dentro de la estabilidad posible, a dar un shock de consumo. No sé si hablaron ya de la hora 12, por ejemplo. Lo anticipábamos en títulos, ¿no? Pero también la contracara es que se autoriza un nuevo aumento del precio de los combustibles. Entonces vos decís, a ver. Es que eso no lo va a poder detener. Claro, no lo va a poder detener, pero fíjate, sí. En este sentido, podría haber sido peor. Es decir, para mí, que me manejo en vehículo y que no vivo tan cerca, la verdad que cada vez que suben 1%, o en este caso, 1,5%, es atroz. Es muchísimo. Pero se hablaba de casi 3%. Sí, sí. Han postergado algunos aumentos. Están en la mitad, 1,5%. Están morigerando un poquito como se pueda, porque justamente, ¿no? Lo mismo que el tema de las tarifas. Es una fortuna. Ya lo mataron con las tarifas y ahora no han aplicado los últimos aumentos. Bueno, de hecho, los especialistas de uno y del otro lado prevenen una inflación cada vez menor, o por lo menos menor para este próximo mes, para no irnos tan lejos. Claro. Ojalá que así sea, ¿no? De 3 o menos, esperemos. Y la hora 12, exacto. Y ahora, la hora 12, que ustedes nos van a comentar enseguida, va con una tasa de interés del 20%. En eso se está jugando el gobierno nacional y parece que va a caminar con Macri no más y sin plan B. En el caso de la provincia, redondeó esta parte, la imagen positiva del gobierno también se traslada a un buen gestor de la ciudad, como es Rodolfo Suárez, que tiene 32% de intención de voto. Falta muy poquito para las pasos que son el 9 de junio y que vamos a estar nosotros transmitiendo una edición especial de séptimo día. Digo más, le sigue en esa encuesta, según Marta Reale, Alejandro Bermejo, con 20% de intención de voto. Un poquito arriba, 21% casi, ¿sí? Luego está Fernández Agasti, con casi 17%, Yomar Demarchi con 12%. Viene luego Ramón con 8% y 6,5% no había barroito. Bien, es lo que se ve en la provincia. En La Nación está bastante complicado también el tema de las encuestas. No solo por la novedad de los Fernández Fernández, sino también porque lo que tiene que ver con el medio, esto de la alternativa federal, todavía está un poquito confusa. Por un lado, tenés a Roberto Labaña, que el miércoles va a lanzar su intención ya definitiva de ser candidato a presidente, con Consenso 19, que es el lanzamiento de lo que es su agrupación, dialogando todavía con gente alternativa federal, peronistas, pero sobre todo con el socialismo, también con Margarita Stolbizer. Y por qué no con algunos radicales, unos cuantos radicales para sumar a ese propósito. Más ha salido de la ecuación porque ya se la jugó. Lo demás se la jugó a medias. Bueno, pero levantó la mano hacia un lado. Mediáticamente ya lo están ubicando en un lugar, por eso también entendemos que se la jugó. Por el lado del kirchnerismo. Claro. Hoy Alberto Fernández directamente lo invitaba de manera explícita a las PASO. Ese es el dato, exactamente. A competir en las PASO, pero de unidad ciudadana. Y quien gana va a ser el candidato a presidente del kirchnerismo, ¿no es cierto? Eso sería. Pero la otra alternativa es que vaya a jugar a la provincia de Buenos Aires. Yo estoy dispuesto a donde me pongan, dice Sergio Massa. A empujar el carro, dijo también. A empujar el carro, exactamente. Y eso podría ser la provincia de Buenos Aires como candidato a gobernador. Allí habría que ver qué pasa con Kicillof y demás, ¿no es cierto? Ese es el armado dentro del kirchnerismo. Pero ¿cómo? Si hace unos días había hablado con Urtubey, con Pichetto, lo han llamado por teléfono y decís, bueno, flaco, habías quedado en que ibas a ir a una competencia conmigo. Así le dijeron. ¿En serio? Es que es delgado, sí. Exacto. Con alternativa federal. Bueno, le están dejando el camino entonces a Urtubey, por ejemplo, en alternativa federal. Y es que Arendtis está un poquito silencioso, el cordobés. Urtubey hoy se reunió con el presidente Macri. Entonces algunos decían, ¿y no irá a componer la fórmula? Cero posibilidades, dice. Por lo menos hay allí una definición. Digamos que dentro de la alternativa federal, lejos es Urtubey, el más cercano a la Casa Rosada. Bueno, Urtubey es el más cercano a la Casa Rosada, pero por eso tiene que salir a decir, no tengo nada que ver con que enviemos. Si tiene que salir a aclarar, es justamente por lo que vos estás diciendo, ¿no es cierto? Bueno, de hecho esta mañana estuvieron juntos, ¿no? ¿Cómo? Estuvieron presentando en Salta la ampliación de la línea ferroviaria. Exactamente. Eso pasó hoy en Salta. Y allí también lanzaron el Ahora 12. Lo dejamos aquí, vamos a ir reposando toda esta información. Todavía no tenemos definiciones en el orden nacional y por eso tampoco se puede hacer encuestas muy serias a nivel país. Gracias, Carlos. Buen fin de semana. Gracias. Gracias.